Y por lo que veo ya ni a milagro ya llego Ya llego ni a milagro verdad Así que vamos a continuar maestro con algo de chuchaca El coco rayado y dice El coco rayado y suena Así Ese coco que tiene un beso De la plaza la rengo yo Ese coco que tiene un beso De la plaza la rengo yo Ay que si, que si, que no, y que no Ese coco rayado lo quiero yo La otra noche yo fui a tu casa A buscar ti no estabas tú La otra noche yo fui a tu casa A buscar ti no estabas tú Ay que si, que si, que no, ay que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que tiene el V, de la palma lo arranco yo Ese coco que tiene el V, de la palma lo arranco yo Ay que sí, que sí, que no Ese coco rayado lo quiero yo Y si Darwin es un coguero, un conguero de corazón Ay que sí, que sí, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que tiene Lupe, de la palpa lo arranco yo Ese coco que tiene Lupe, de la palpa lo arranco yo Ay que sí, que sí, que no, ay que no Ay que sí, que sí, que no, ay que no Ese coco rayado lo quiero yo Y si igual te eres timbalero, timbalero de corazón Y si igual te eres timbalero, timbalero de corazón Ay que sí, que sí, que no, ay que no Ese coco rayado lo quiero yo Bueno, sigue el sabor a Chuchaga Bueno, seguimos para que usted siga disfrutando en esta herida noche Al estilo de internacional los cielos y su chanchona desde Cencembra, Morazán Para todo mi lindo El Salvador, verás, desde el 20 acá La ciudad de Moncagua y a esta bonita familia Vamos a seguir maestros, si de arriba y para abajo me buscan Dime, dime, dime si me quieres a mí Dime, dime si me quieres a mí Ay no, 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 no 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 Voy a buscarme una linda negrita Una negrita que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí Ay no, 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 no ¡Oh, no! ¡Saborcito! Si por arriba y para abajo me busca Si por arriba y para abajo me busca Dime, dime si me quieres a mí Dime, dime si me quieres a mí ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, que no hay cielo! ¡Ay, no, 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 no! Voy a buscarme una linda negrita Una negrita que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí Que me quiera, que me quiera a mí ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, que no hay cielo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Rico, vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! No, 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 no. Vuelvemos y seguimos.